muy buenas compañeros del metal y bienvenidos al vídeo y al top sobre los juegos que más espero de este e3 son mis gustos así que espero que pongáis los vuestros en los comentarios ha sido un buen e3 muchos juegos esperan la salida y yo más que nadie así que sin más dilación empezamos antes de meternos de lleno con los videojuegos me gustaría explicar por encima qué es el e3 el e3 es la conferencia de videojuegos más importante del año aquí se presentan los videojuegos las consolas los mandos todo lo que va a salir en este año sobre este mundo magnífico que nos encanta a todos número 6 pues si en el número 6 tenemos jazkaus 3 que es la tercera entrega de la saga jazkaus evidentemente la el no el número 2 fue genial fue divertidísimo es mundo abierto es como un gta pero es que hay como tres 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 formas de verlo vale está el gta que es la forma seria el sign row que es la más loca o sea es blanco y negro este y jazkaus está en la mitad justamente que es un plan locura pero de repente te puede meter cosas serias es pero lo más importante súper divertido porque tiene el gancho el gancho se mueve el gancho es brutal te hace una movilidad increíble te hace volar prácticamente es como un spiderman en gta básicamente pero con armas y con siendo un poquito más de acción no a tope acción a tope es jazkaus es explosiones saltos para arriba para abajo y la verdad es que tenía muchas ganas de que saliera el 3 pillarlo ahí de primeras y el 2 fue brutal gracias también a la comunidad porque crearon la comunidad crearon un mod para multijugador para más personas o sea el juego no lo tenía de serie en su momento ya tiene muchos años y este este supongo que lo tendrá ya creado por ellos así que nos esperan diversión a saco y vamos a seguir con más los set the world on fire de cember first número 5 a 5 está no man's sky sé que este juego no salió en este 3 ha estado en otros pero necesitaba ponerle en este juego porque lo espero desde hace demasiado tiempo yo creo que desde hace dos dos años y algo desde que prácticamente se empezó a anunciar un poquillo ya lo llevo esperando no man's sky es un juego de exploración espacial en la que descubriréis un montón de planetas bueno un montón infinito casi infinitos planetas es un estilo minecraft que vamos a tener infinidad y infinidad de cosas que hacer infinidad de cosas que ver explorar increíble es una galaxia entera nuestra un universo entero no una galaxia un universo entero a nuestra exposición para poder meternos dentro examinar la vida extraterrestre luchar bueno ya se verá todo lo que se puede hacer en este 3 han enseñado la primera vez gameplay en live o sea lo han enseñado jugando a la vez y dijeron que era un planeta y el primero que llegue a ese planeta le ponen o sea sale como descubridor del planeta porque muchos de vosotros aunque vivierais cientos de años no podrías estar en todos los planetas del juego es increíble es increíble lo que lo que hay por delante en este en este juego de los creadores que se llaman hello games si no me equivoco y la verdad es que desde que sé de él tengo ganas de que salga y aunque esté en otro E3 tenía que estar en este en este en esta lista tenía que estar sí o sí que ganas tengo de no man's sky vamos a por el siguiente Número 4 Número 4 está For Honor una de las nuevas IPs de Ubisoft una sorpresa total nadie se esperaba un juego como este y sobre todo viniendo de Ubisoft teniendo ya sabéis a Assassin's Creed y todo esto pero la verdad es que me ha resultado increíble le 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 vi el vídeo y me quedé wow increíble la cinemática evidentemente todas son muy bonitas pero a mí me importa la chicha el gameplay y el todo enseñaron gameplay también también pero 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 me pareció brutal es un estilo como el chivalry no sé si lo conoceréis pero no sé unos gráficos un movimiento de las animaciones de correr y todo esto y que hay un montón de soldados me la verdad es que me flipó me flipó muchísimo la verdad una cosita que no me gustó fue que eran para cuatro jugadores pero de cuatro contra cuatro y luego un montón de soldados pero pero la verdad es que la idea me convence la pelea me mola es algo algo guay las peleas de espadas a mí me encantan directamente la 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 forma de pelear con espada con lanza con todo sea así mano a mano me me gusta y este for honor va a traer mucho de lo que hablar yo por lo menos lo pienso jugar sí o sí número un momento un momento un momento adri no tan rápido antes de empezar el podio antes de empezar la sabrosura antes de empezar el poder me gustaría hablar de tres juegos voy a dar como tres premios dos buenos y uno malo pero bueno me apetece darlos para que quede constancia de que los he visto aunque he visto todo eso sí el premio revelación es el primer premio que voy a dar es un premio bueno evidentemente es para un rival un rival como se diría españolmente hablando un rival es un juego indie es el único juego indie de este año que me ha convencido mucho mucho y la verdad es que es un juego muy bonito apartado artístico se nota que los indies que ganan premios apuestan por ello por el apartado artístico y un rival no es menos es un bichito como de lana de un ovillo no y es un muñequito que va dejando el hilo según va pasando por la partida y lo va utilizando para para completar la 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 fase me ha parecido un gran 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 juego luego el premio pulgar arriba y pulgar abajo premio pulgar arriba va para need for speed la verdad es que decían que iban a volver a los al underground a pues a estos a los need for speed antiguos y el gameplay que vi me me moló me moló bastante excepto un poco las curvas pero lo demás me convenció bastante espero con ansias verlo el underground fue el mejor need for speed sin ninguna duda y le tengo muchas ganas a este y el premio pulgar abajo el premio malo es para the division un juego que llevaba esperando mucho mucho tiempo desde que salió en el anterior no en el anterior verdad si no me equivoco salió en el anterior e3 y cada vez van enseñando un downgrade más y más y más si conocéis el caso de the witcher el de division lo que creo que va a pasar es peor todavía a ese entonces por eso pulgar abajo el downgrade se nota ya desde la primera vez que salió en el 2013 en el 2014 ya se notaba un poco pero en este 2015 se ha notado más todavía y la verdad es que tenía muchas ganas pero esto ha sido un pulgar abajo en todas condiciones si señor pero ahora seguimos con el top número 3 y ahora el número 3 ya sí que sí tenemos a horizon 0 un juego que me sorprendió una barbaridad o sea fue como que es esto empezar como cuando empezaba el trailer que que es esto la historia trata lo que parece ser es que la humanidad como la conocemos ahora se extinguió por algún problema de energía lo más seguro probablemente entonces se extinguió como la conocemos y como que es una vuelta atrás a como vivir en las cavernas pero hay una diferencia hay animales dinosaurios de todo robots y es como flipante enseñaron en el mismo trailer de la cinemática enseñaron también gameplay con el hood que se veía o sea era gameplay gameplay y me dejó flipado la verdad es que esos detalles las hojas el tema de los robots la historia me mola mucho la el tema apocalipsis apocalíptico está ha estado en el e3 bastante bastante a ojo ahí hay otro más en este top pero no voy a decir nada más pero este horizon 0 la verdad le tengo muchas ganas y quiero que salga ya ya es más los tres primeros los quiero ya mismo que me los den en vena en vena otra vez en vena y a tope y horizon 0 pero que quiero ver cosas nuevas quiero ver cosas nuevas y que nos enseñarán en el futuro la verdad tengo muchas ganas de ver que hacen así que este ha sido el número 3 número 2 el número 2 tenemos uno de los pesos más pesados no de este 3 de los últimos e3 fallout 4 genial después de tanto tiempo desde fallout new vegas perdonar sale aquí fallout 4 increíble increíble no lo esperábamos todos queríamos lo queríamos ya lo queríamos el cuerpo sabrosón parece que vuelve un poco la estética más a fallout 3 más que a new vegas aunque son muy parecidos evidentemente pero me recuerda mucho más el tema de salir del refugio nada más empezar o cosas así la verdad es que recuerda mucho al fallout 3 y al fallout 3 fue genial un juego enorme y además han dicho que este fallout 4 es el mapa más grande que han hecho ellos recordar que es la gente que ha hecho skyrim que ha hecho fallout 3 es bethesda básicamente así que así que una cosa bethesda no es característica no tiene su característica no es hacer gráficos de la leche así que tampoco es plan de quejarse por los gráficos porque fallout nos va a dar diversión para aburrirnos para aburrirnos a todos han dicho que más de 400 400 horas o sea flipamos flipamos fallout 4 número 2 de este top bien merecido pero todavía queda 1 antes hacemos una nueva pausa antes de ver el 1 que ganas que ganas que ganas de ver el 1 pero quiero hacer una mención especial a unos cuantos juegos que también les tengo ganas pero no han estado en este top ya sabéis que es de mis gustos así que claro no todo podía estar solo los que a mí más me gusten entonces mención especial para final fantasy 7 el nuevo remake que saldrá dentro de mucho tiempo supongo que saldrá en el 2017 tampoco es plan de meterlo en este top pero bueno final fantasy 7 brutal como siempre kingdom herds 3 no soy mucho de kingdom herds pero la verdad es que este kingdom herds lo he visto en el vídeo bastante guapo muchas ganas pero todavía está todavía le queda mucho para salir así que mejor no decir nada uncharted 4 es un un juego que va a dar mucho de que hablar después de las otras entregas evidentemente y se le ve mucho más pulido que las otras The Last Guardian después de Ico y después de unos juegos parecidos The Last Guardian apareció hace muchísimo tiempo no sé si eran 8 años o algo así se habló por primera vez de él y ahora se ha visto por primera vez algo ya se ha visto gameplay se ha visto ya que está bastante guay bastante artístico buena pinta Batman Arkham Knight sale la semana que viene juegazo lo jugaré seguro y como salía la semana que viene tampoco era plan de ponerle en este top y Gears 4 Gears of War 4 la nueva entrega después de tanto tiempo otro este caso es de la Xbox con buena pinta también pero no todos se podían estar en este top así que esto ha sido las menciones especiales y ahora vamos con el 1 número 1 número 1 no necesita presentación ninguna Star Wars Battlefront es que es como volver a ser pequeño otra vez es uno de los juegos que más he jugado cuando era cuando que más jugué cuando era pequeño Star Wars Battlefront es que jugué a todos un montón de tiempo y es que es ver esto que estáis viendo ahora y es que a mí la piel de gallina se me pone la piel de gallina vamos estoy aquí con la música la ambientación si parece que estás en la peli me cago en la leche es que increíble la verdad es que es que yo flipo con esto yo flipo Star Wars es una de las sagas míticas por mucha diferencia a otras pero tengo un póster en mi habitación gigante es que Star Wars es genial lo que han enseñado vamos a centrarnos un poquito Adri céntrate porque estás en modo fanboy a tope y no puede ser el vídeo que han enseñado de gameplay totalmente perfecto con sonido de las armas es genial porque es el mismo sonido que las películas sobre todo las antiguas las 4, las 5 y las 6 los modelos de los personajes animaciones son muy parecidas a las del Battlefield evidentemente porque está hecho por la misma persona y con el mismo motor de de Battlefield DICE básicamente es el Frostbite 3 creo que es el Frostbite básicamente y es increíble justo el gameplay que han enseñado ahí en la nieve hace mucho más bonito la nieve en el gameplay queda pulidísimo pero parece que es un gameplay corto pero enseñan muchísimas cosas vehículos evidentemente te puedes subir a todos héroes salen Darth Vader y Luke es que un montón de clases para elegir entre las armas y tal se ve rebeldes contra imperiales evidentemente supongo que también tendrá partidas y pantallas y mapas de la nueva peli que saldrá también es que es que estoy fanboy no puedo decir nada más fanboy fanboy más fanboy Star Wars Battlefront por favor Star Wars Battlefront es que que gozada por dios que gozada con Battlefront lo vamos a dejar este vídeo espero que os haya gustado mucho me lo he currado bastante para que estuviera todo ahí guapis guapis de la muerte así que espero que os haya gustado le deis un like y un favorito si os ha gustado y nos vemos pronto con más chao chau chau